¿Qué es lo que se tiene? Cuando se trata de salvar vidas, los primeros cinco minutos son fundamentales, cinco minutos para salvar una vida o para evitar que un incendio se te haga generalizado y se convierta en esto mucho mayor el desastre. Entonces, de ahí que es necesario tener subestaciones. Y bueno, también me tocó colaborar en Protección Civil del Estado, también como asesor de la unidad estatal. Igual, siguiendo a mi amigo José Ramón Hernández Soto, al doctor Jaime Arturo Paz, que en paz descanse, estuvimos por ahí colaborando con ellos, implementando los primeros programas para la región. Y es algo que traes interno y que no lo dejas y que sigues permanentemente. La diferencia es que uno va creciendo y conforme creces, yo les digo que se hace uno más miedoso. A eso se le llama madurez. Antes, anteriormente, pues llegabas, veías el problema, no analizabas y te metías. Hoy llegamos, primero visualizamos qué riesgos hay y entramos. Entonces, sí, la diferencia es la madurez que vas adquiriendo conforme el tiempo pasa, donde también hay que darle paso a las nuevas generaciones. Algunos nuevos elementos no me conocen como persona, pero a lo mejor sí han sabido. Por ejemplo, el cuartel de bomberos de Puerto Vallarta, en algo colaboramos para su concepción. Está en su primera y segunda etapa, falta complementarla con respecto a lo que es un auditorio de usos múltiples. Ahí pensábamos y basándonos en lo que sucedió o sucede cada rato en Japón, sobre todo en la ciudad de Kobe, cuando sufrió un terremoto, ellos ya habían diseñado las estaciones de bomberos necesarias y el número de carros bomba o motobombas que les iban a hacer necesarios en caso de un terremoto o de un sismo, puesto que de ahí vienen los incendios. Entonces, una vez que hay un movimiento telúrico, las instalaciones de gas y todo esto, pues te va provocando incendios. Y consideraron todos los aspectos menos el más importante que era el del agua. Ahí se colapsó el acueducto y de qué sirvió todo esto que ellos tenían pensado. Entonces, cuando se hizo el cuerpo de bomberos, nosotros lo diseñamos como un edificio tipo A. El edificio tipo A es aquel edificio que puede fracturarse, más no colapsarse. Está diseñado para que se albergue, está diseñado para que también sea una escuela. Por ejemplo, tenemos una torre de sacado de mangueras, que ahí se puede practicar rapel. Y a lo que iba del agua, viendo la experiencia de Japón, que les faltaba agua, nosotros consideramos que ahí se tuviera una cisterna. Esta cisterna para abastecer a los camiones en su momento, pero también quitándole la tapa y que nos sirviera como una fosa de clavados. Puesto que también tenemos elementos que se dedican al rescate acuático y son guardavidas, que hay que hacer protocolos de rastreo y localización. Bueno, en esa fosa que a la vez te sirve para clavados, cuentas con agua suficiente para alguna contingencia y poder minimizar los tiempos de respuesta. Son cosas muy interesantes, Oscar, que uno como ciudadano que no está muy interesado en lo que es el funcionamiento de este tipo de cuerpos de asistencias, de rescate y todo eso, digo, no lo sabemos y qué bueno que nos lo estás platicando y que nuestros amigos se están dando cuenta de eso, no es nomás llegar y poner, hacer la construcción y uno ve muy bonito ahí el tubo por donde corren y bajan rapidísimo, pero no es nomás eso, yo creo que tiene mucho fondo, tiene que estar todo muy programado, pensado en la utilidad de cada una de las áreas. Y bueno, dentro de eso yo sé que no es cosa que le compete a Cepal y todo, pero nada más ya para darle un llegue, como dicen por ahí. ¿Tú crees que, no conozco yo tampoco el dato, pero se le dedicará dentro del presupuesto de la administración municipal algún buen recurso a esta área tan importante? Porque como tú decías hace ratito, tenemos edificios, edificaciones muy altas ya en la cuestión de hoteles y condominios y pues uno se pone a ver y si dices, bueno, aquí en caso de algún incendio, pues no sé cómo los van a bajar o yo no sé cómo van a llegar a apagar los… uno ve los camiones de nuestro cuerpo bombero y dice, bueno, pues no va a llegar el chorro del lago hasta allá. Entonces, falta recurso, falta equipo obviamente por la falta de recurso, pero también yo creo que podría haber, no es nomás que sea el recurso del ayuntamiento, yo creo que la misma autoridad puede gestionar, como tú lo mencionabas hace unos minutos, con ciudades hermanas, con una serie de ingenio que puede tener la autoridad para conseguir donativos, incluso con los particulares. Los mismos hoteleros deberían también de aportar, yo creo, algunas unidades de bomberos, puesto que ese es su beneficio. Sí, mira, efectivamente en el tiempo que yo estuve colaborando en forma directa con el Cuerpo de Bomberos nunca fue canalizado un recurso suficiente, siempre el recurso, el hecho de que el Cuerpo de Bomberos pertenezca a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito de Bomberos, el 90% de los recursos se destina a tránsito y a policía, a bomberos es muy poco lo que le llegaba y no sé si todavía, pero casi te puedo asegurar que sigue llegándole muy poco recurso. Sin embargo, hay otras alternativas en nuestro tiempo. Nosotros intentamos constituir una asociación civil para que ella pudiese fungir como patronato y dado que los patronatos pudieran otorgar recibos deducibles de impuestos, involucrar a los industriales, en este caso el industrial que perdería o que ganaría mucho con un buen cuerpo de bomberos equipado sería el hotelero, las aseguradoras, que empezara a trabajar esta asociación civil y no nada más seguir dependiendo de los donativos de los americanos, por ejemplo los canadienses o los estadounidenses. Tienen una asociación en donde visitan los cuerpos de bomberos y el equipo que está en buenas condiciones, pero que para ellos ya no es útil, lo destinan a México y a América Latina. Sin embargo, ya es de segundo uso y nos encontramos aparte con que nos están enviando de buena voluntad equipo, pero los trámites aduanales o engorrosos siempre llegan tarde, pero sí sería conveniente que se le destinara un presupuesto acorde a las necesidades del municipio con una inversión per cápita considerando el riesgo que sería para la ciudad contar con un desastre. Ahora con la remodelación del malecón, dentro de uno de los consejos que yo formo parte, que es el Consejo de Planificación Urbana, nos dan un bosquejo de lo que iba a ser el malecón. Veíamos que iba para un solo carril, en donde conociendo las contingencias que se nos han presentado en esa zona de la ciudad, que nos ganábamos con las dos vialidades que en aquel tiempo había. Y llegar a un incendio para nosotros con agua en camiones cisternas fue mucho, muy difícil. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es llegar y cerrar la vialidad para poder atender la emergencia. En el momento que la estás atendiendo, pues ya no hay flujo vehicular y tú con tus apoyos no puedes accesar. Entonces propusimos la instalación de hidrantes contra incendio, porque también en Cepalva y Arta manejamos en forma remota la posibilidad de abrir o cerrar válvulas. Entonces se dejaron a cada 250 metros un hidrante de otro, con la posibilidad de que sean atendidos los posibles incendios que esperemos no, pero más vale tener con qué atenderlos, que llegue una unidad de ataque ligero, se conecte directamente al hidrante. Obviamente el Cepalva y Arta tiene que estar enterado para poder elevar las presiones de esa infraestructura y puedan ser atacados los incendios directamente con el abastecimiento del hidrante, sin necesidad de incrementar la presión con la motobomba. En realidad la función de la motobomba es incrementarle la presión, no de una cisterna y poder atacarlo. Ellos manejan alrededor de mil galones en cada tanque, que es insuficiente, te sirve para 3, 4 minutos y se te acabó el agua. Entonces la intención de la motobomba es elevar la presión que requieren las líneas de ataque, abasteciéndose en forma directa de un hidrante. Nosotros buscamos que también pudiese hacerlo sin necesidad de la motobomba, manteniendo las presiones de los 60 libras de presión, que equivale más o menos como a 5 kilos, algo así. Entonces, a ver, déjame, esto también es interesantísimo, porque de repente vemos por ahí igual en algunos centros comerciales que tienen su hidrante, algunos, creo que por ahí tiene Plaza Marina, tiene alguno, no sé si Galerías tiene por ahí alguno, creo que Caracol tenía o al menos tienen ahí la salidita y dice como que es para casos de incendio, y tienen sus mangueras ahí también. En este caso, por ejemplo, lo que me comentaba usted ahorita, Ceapal tiene mucho que ver, por lo que dice, no, porque ustedes tienen que monitorear para de alguna manera aumentar la presión, así no entendí, en esas áreas del agua para que la motobomba funcione correctamente. Sí, mira, desgraciadamente en Puerto Vallarta no se cuenta o no se contaba con hidrantes contra incendio como tales. Los que hoy en día se encuentran son unas pequeñas garzas que el Ceapal Vallarta a lo largo de la ciudad tiene para verificar la calidad del agua. Nosotros estamos verificando permanentemente la calidad del agua en los diferentes puntos de la ciudad. Son 30 muestreos diarios, incluye días festivos, sábados, domingos. Nosotros diariamente mínimo son 30 muestras aleatorias. Entonces, esos desfogues son a raíz de que en algunos años teníamos contaminación del agua con hierro y manganeso. Cuando se salía de concentración el producto que nosotros le suministramos al agua para encapsular e inhibir la oxidación y no se nos tornara el agua color cafezosa, teníamos que tirar agua y teníamos que hacerlo en los puntos más bajos. De ahí que habilitamos esos desfogues, pero su servidor colaborando con el Cuerpo de Bomberos y buscando alternativas de solución implementamos el cambio de roscas a estos hidrantes para que fueran compatibles con las conexiones de los camiones de bomberos. El que hacía un ingeniero en el Cuerpo de Bomberos era precisamente eso, verificar que los sistemas contra incendios de los centros comerciales que en su momento nos remitía planeación urbana al Cuerpo de Bomberos para su revisión fuesen analizados hidráulicamente. De ahí que los únicos que cuentan con hidrantes contra incendios son VIPS, son el centro comercial SAMS y párale de contar. El resto que ustedes ven son tomas y a mesas en donde la motobomba de bomberos llega y conecta para incrementar la presión de la red interna de hidrantes, que tú ya no te descargues las mangueras desde el camión, sino que el camión se conecta directamente a esa toma hacia mesa e incrementa la presión de la línea seca o línea húmeda, que en el caso de estos centros comerciales son líneas húmedas. ¿A qué diferencia hay con una línea seca con una línea húmeda? La húmeda cuenta con su propio sistema de combate y control de incendios con hidrantes, con mangueras y una cisterna, con un motor de combustión por aquello de que se vaya la luz y con dos motores de energía eléctrica suficientes para iniciar el ataque al incendio. Cuando arriban los apoyos externos, en este caso el Cuerpo de Bomberos se conecta a la Siamesa y empieza a suministrar agua de forma externa a su red interna, para que los elementos que llegan al apoyo, puesto que los primeros respondientes tienen que ser las unidades internas, y el otro que cuenta con una red húmeda son los centros comerciales de Soriana. Todos los centros comerciales de Puerto Vallarta, que son líneas extranjeras o nacionales de gran envergadura, cuentan con su sistema de control y combate de incendios con líneas húmedas. Hay algunos otros que cuentan con líneas secas, hay nada más cuentas con los gabinetes, con sus mangueras, pero no cuentan con sistema de presurización de las líneas y su cisterna. De ahí que es necesario suministrarla en forma externa con los camiones bomba y atacar con sus sistemas. Pues bueno amigos, ya están ustedes escuchando de voz del director de CEPAL la función que tiene también CEPAL dentro de este tipo de eventos o de contingencias, se puede decir que ojalá no las tengamos en un futuro muy próximo. Y bueno, vamos a un corte amigos y regresamos, seguimos con nuestro invitado, el director de CEPAL, el ingeniero Oscar Castellón.